Amigos nuevamente, y bueno, aquí en esta junta de promotores acá en Las Vegas de Bada, me encuentro a mi amigo Adolfo Bobadilla, saludame acá. Adolfo Bobadilla Jiménez. ¿Y vos somos compas? ¿A quién estás mirando? ¿A quién estás mirando? Aquí es mi compañero, otro compositor. Ah, un compositorazo, bueno, saludos a toda la raza. Mi querido Adolfo Bobadilla, andas acá en la junta, promoviendo tu material como siempre, rascándole, talachándole, ¿no? Pues tenemos que trabajar duro, es un sueño que tenemos. Ese es el objetivo, pues, hacer canciones que gustan al público y vamos a ver qué se puede hacer. Exactamente. Trotando de poder, este, algún artista quiera grabar, pues, traemos los temas, a ver qué pasa. Bueno, aparte ya te han estado grabando algunos grupos, la vez pasada, el año pasado me comentabas que trabajabas, tú tienes, dices, tengo dos trabajos. Dos trabajos. Dos trabajos y trabajas y pagas la producción y todo el rollo. Dos trabajos para poder hacer lograr este sueño. Sí, cómo no. Que es algo difícil, pero no es posible. El objetivo es, en ratos libres, que se pueda, pues, escribir música, que guste el público, más que nada son los que mandan. Adolfo, ¿tienes ese sueño de que a lo mejor un tema tuyo suene en la radio por mucho tiempo? Eso es, la mentalidad siempre hay que ser positivo, a veces se batalla un poco. Y vivir de esto también. Se batalla un poco, no es fácil, algo complicado, pero esa es la meta. Entonces, hay que persistir, hay que persistir, porque todos los que son cantantes, tanto como los cantantes como los que componemos, pues, ese es el sueño, pues, que una canción les guste a ellos, ellos la puedan transmitir, lo que uno, lo que uno transmite en puño y letra. En puño y letra. Exactamente. De verdad que te agradezco mucho. Ayer que nos miramos casualmente y ahorita estamos nuevamente, almorzamos, comimos, y de verdad que me da mucho gusto saludarte. Sabiendo que andas chambeando, que andas escribiendo material y todo ese rollo. Tenemos algo nuevo que ya viene, prácticamente, a bien arreglos de Hechos de Sinaloa. También he trabajado aquí con mi amigo Ecuación Norteña, que me ayuda mucho también a ellos, y pues hay que dar créditos también a ellos, porque de ahí es como, vamos creciendo poco a poco. Exactamente. Es algo que no se puede hacer solo, pero tenemos que trabajar todos en equipo, que es lo que se pretende, pues, eso es el punto, pues. Es el punto. Y con la ayuda, claro, a todos ustedes que apoyan los medios, que hacen la noticia, transmiten todo lo que uno hace, pues es muy importante y es algo que hay que valorar también su trabajo de ustedes. Muchas gracias, mi querido Dico Adolfo. Y bueno, pues estamos en esta cápsula informativa desde Cádiz de Las Vegas, Nevada, en la Junta de Promotores, mi querido Adolfo Adolfo Boadilla, compositor. Y pues bueno, siempre buscando ese sueño de poder llegar a Palmas, Jalisco. Exactamente. Con la ayuda de Ecuación Norteña y los compañeros aquí que están presentes. Oiga, ¿todavía sigue soltero o está casado o boteo? Soltero todo el tiempo. Es que él es muy serio, el bato, es muy serio. Y no, pues, ¿qué hay chingado? No, pues hay que chingarle. Oiga, pues, ¿cómo no tienen tiempo para una morra? Ahorita es que no me quieren porque escribo todo el tiempo y como no tengo tiempo para ellos, ¿sabes? ¿Qué tal si de repente la pone así con la espalda y está escribiendo? ¿Cómo ves? Ah, pues bueno, mi querido Adolfo, muchísimas gracias. Eso es un placer volverte a ver otra vez y poder practicar. No, hombre, igualmente. Quizás en la próxima vez que estemos aquí nos encontramos por aquí otra vez y hacemos otro algo, mostrar algo del material que tenemos. Claro que sí. Bueno, a todos los amigos, un aplauso fuerte para Adolfo Boadilla. Como si es toraso, gracias, en vivo desde Las Vegas, Nevada. Gracias. Gracias.